Eres muy bonita, eres una reina Con esa carita que tienes tan bella Y ese corazón tan apasionado De verdad quisiera tenerte a mi lado Para complacerte con todo mi amor Yo quiero adorarte siempre corazón Saborear tus labios y tus sonris encantadoras Tienes lindos ojos que en verdad me adoran Que cuando me miran siento me enamoran Yo daría mi vida por amarte ahora Tú eres la alegría de toda mi vida Quiero despertarte cuando estés dormida Con un solo beso en tu boca roja Despertar contigo como se me antoja Para complacerte con todo mi amor Yo quiero adorarte siempre corazón Saborear tus labios y tus sonris encantadoras Tienes lindos ojos que en verdad me adoran Que cuando me miran siento me enamoran Yo daría mi vida por amarte ahora Con cariño Con cariño Grupo al cien Porque no te vas a aparecer Puedo decir eso Es una lengua Con cariño Eso es la lengua Con cariño Es una lengua Con cariño Con cariño Es una lengua Con cariño Y con cariño Te vas a aparecer